Oye la música de Tito Juan en Spotify. Lee los poemarios de Tito Juan en Amazon. Mira los 5.000 artículos de merchandising de los diseños de Tito Juan en Red Bullard. Y me metí con la pared. Mi infierno es tu paraíso, me duele hacerte bien. Y fue un remolino que me ahogó de tanto amor. Y fue un laberinto que me llegó a tu dirección. Eres un milagro insuficiente. Y es que cada día quiero más. Somos dos adictos, reincidentes sin final. Yo confundo mariposas con alertas. Yo juego a perder o ganar. Voy flotando a 10.000 metros de la tierra. Soy un caos sentimental. No sé en qué me has convertido. Metí con la pared. Mi infierno es tu paraíso, me duele hacerte bien. Y fue un remolino que me ahogó de tanto amor. Y fue un laberinto que me llevó a tu dirección. Eres un milagro insuficiente. Y es que cada día quiero más. Somos dos adictos reincidentes. No sé por qué no lo puedo evitar. Todo este caos no me sienta mal. Y fue un remolino que me ahogó de tanto amor. Fue un laberinto que me llevó a tu dirección. Y fue un laberinto que me llevó a tu dirección. Eres un milagro insuficiente. Y es que cada día quiero más. Somos dos adictos reincidentes sin final.